El comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, coronel Alejandro Cubillos, se reunió con el ministro de Defensa Iván Velásquez, el director de la Policía William Salamanca Ramírez y las Fuerzas Militares de Colombia en un Consejo de Seguridad que se llevó a cabo en Santa Rosa, sur de Bolívar. Las autoridades buscan analizar la situación de seguridad que enfrenta este municipio y la región, además de generar estrategias para la protección y bienestar de todos los ciudadanos de esta jurisdicción, donde se tuvieron en cuenta las necesidades planteadas por el gobierno local en cuanto a temas de seguridad. Se espera que las autoridades se pronuncien con respecto a este Consejo de Seguridad y den a conocer las conclusiones del mismo, así como las medidas que se implementarán en esta municipalidad para garantizar un entorno más seguro.